El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, aseveró que no se ha cumplido a satisfacción con ninguno de los objetivos marcados dentro de la Agenda 2030, por lo que destacó la prioridad nacional de retomar esta iniciativa. El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que el presidente estadounidense Donald Trump nunca debió decir el disparate de que pretende declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. La Conferencia de las Partes dio inicio en Madrid, España, para hacer frente a la emergencia climática, una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el planeta Tierra. La Universidad Iberoamericana concedió el doctorado honoris causa al expresidente de Uruguay, José Mujica, por su contribución al bienestar social y los derechos humanos, así como a la reconciliación de las naciones latinoamericanas. Hong Kong podría registrar su primer déficit presupuestario desde 2004, pues la economía muestra una baja de hasta dos puntos en su Producto Interno Bruto por la protesta social que empezó en junio pasado. El argentino Lionel Messi recibió su sexto balón de oro en la entrega número 64 de este galardón y tomó ventaja sobre los cinco premios que actualmente posee el portugués Cristiano Ronaldo. El expresidente de Uruguay, José Mujica, visitó a Evo Morales en la Ciudad de México, donde se encuentra exiliado desde noviembre pasado.